Ulala, 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 ulala Raosota, tú nacen dan azahúda Sánọ� abalán Ulala, 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 na'ight-ah Ven resunga ni mulunga ni kua Sama guadabala En dua natura nga Mainayatulonay Rao sota quei nandua maya sauda En amatakalaylay Rao mani veimu Me rao sana la kimono Kina ma ketelebu Da monay sebu sebu Rao mani veimu Rao mani veimu La kimataka da kemai Dame da kemai na si Rao na bonakaso U la la, u la la, u la la U la la, u la la, u la la Naita Rao sota quei nandua sauda Sana guadabala U la la, u la la, u la la U la la, u la la, u la la Naita Ven resunga ni mulunga ni kua Sana guadabala Durimainaita O ikungo na tamatanganga Daruyandua talemana Kina na bilo sinai Kuna ni lengha senda Munde na langi mai nadeba Aukila ni kua Aukila ni kua terang Gai ma lala Gai nandai U la la, u la la, u la la U la la, u la la, u la la Naita Rao sota tunase da na sauda Sana guadabala U la la, u la la, u la la U la la, u la la, u la la Naita Ven resunga ni mulunga ni kua Sana guadabala U la la, u la la, u la la U la la, u la la, u la la Naita Rao sota tunase da na sauda Sana guadabala U la la, u la la, u la la, u la la Jao lala, u la la, u la la O la la, u la la, u la la O la la, u la la Na трPor